La educación nos la vamos a entregar y los señores, los señores, nos los vamos a alejar. Esta educación nos la vamos a entregar y los señores, los señores, nos la vamos a... Nos oponemos a ella y queremos derogar la ley promesa y que se vaya a la Junta de Control Fiscal y lo podemos lograr. El hacer del pueblo, la educación, el trabajo, los retiros, eso es lo que nosotros vislumbramos como país y que viva la lucha estudiantil y la resistencia ante la coería, ante el gobierno de Ricardo Rosselló y ante la decisión del pueblo por un componista que no le importa el bien común. El presidente interino Darrell Gilman y los rectores de los distintos recintos, con receso o sin receso, los estudiantes están diciendo presente en este día tan histórico.